Un kilo Échele Échele, Rosita Le dan bien recalvo el limón ¿A cómo? Bien calvo ¿A cómo le dan el limón? Mirá, lo que hice así ¿Así? No le puedo abrir Tamales, tamales Hola, un tamal ¿Quién me habla? ¿Cuánto es? A mí nadie me habla ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 50 mil pesos para el café ¿Cuánto? 50 mil para mí Ahora Gracias 100 pesotes No tengo vuelto ¿Eh? ¿No hay cambio? ¿No hay? 20 Así Pazuchesco Gracias Si 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 No quiero No, ya con este Ya Ya Chor Ay ¿Cuánto? ¿Cuánto? Gracias.